parece excelente que tenga marraquetas paseñas yo cuando voy a visitar lo primero es tratar de desayunar con la famosa marraqueta y el queso paseño queso con marraqueta queso con marraqueta lo que voy aquí en santa cruz como hablan que de la marraqueta que lo más rico es lo más delicioso como decimos lo cambia lindo no es linda la marraqueta pero realmente deliciosa la marraqueta crocante es un crocante hermoso a mí me encantó realmente felicidades y las marraquetas son una característica de la paz no y todas esperadas muy muy esperadas acá en santa cruz y por cada uno de nosotros y felicidades este hermoso su pabellón con que como la marraqueta usted usualmente de cafecito quesito con café y queso y mermelada que me encanta y crocante me parece genial porque hay mucha gente que estaba esperando la marraqueta de allá como ves estoy cargadita y aparezco el equipo que trajeron pues media cruceña la queca con algo pan no cuántas se compró de 20 30 no 40 40 marraqueta y vamos por más bien como lo comenté la marraqueta pues así como ocurrir con el estilo como tome galla pues con quesito con todo lo que es lo que es tradicional de acá de bolivia no con lapicito con cafecito con lo que por lo que uno haga diario a mañanita con café y este palcito de la paz ciudad de movimiento gobierno autónomo municipal